¡Todo! ¡No! ¡Capare! ¡Hola! Estamos aquí por el torneo de FIFA 2017. ¡Qué es lo mejor que gane! ¡Harry Saint-Germain! ¡No va! ¡No pasa el chifre! ¡El árbitro! ¡Juegue, juegue! ¡Paris! ¡Tien! ¡Tien! ¡No! ¡Aquí se quede la pelota! ¡Y a un trophy? ¡No! ¡Je vais puer en dos flashs, ¿y? ¡No! 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 ¡Mira la bola que me mande! ¡Sortir, le crib! ¡Viva! 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 Yo soy un solo gol, solo una jugada de gol. Es un match plutôt equilibrado, pero hemos sido decísimos.